Vamos a trabajar con el libro Un Día a la Vez, página 303, Decisiones. Tomamos muchas decisiones pequeñas, providencias diarias que son meras elecciones, pero que nos llevan a las grandes resoluciones que aportarán importantes cambios en nuestra vida. Estas decisiones pequeñas o grandes serán mejores siempre que se basen en pensamientos premeitados que la situación requiera. Si estas determinaciones se refieren a otras personas, conviene incluir en ellas ingredientes tales como el amor, la generosidad, la tolerancia y, sencillamente común, la amabilidad. Entonces tomaremos decisiones con las que podremos vivir confortablemente. Si la resolución que estamos a punto de adoptar se haya cargada de ira, resentimiento o amargura, es bueno retenerla hasta que la histeria haya cesado. Y tengamos tiempo para considerar con calma todos los factores involucrados. Recordaré que una decisión que tomé en tiempo de crisis podría no ser la misma que yo tomaría cuando la crisis hubiera pasado. No daré temerariamente un paso que más tarde podría lamentar. Recordatorio para hoy. Todas nuestras decisiones y resoluciones se toman en estado mental que ciertamente cambiará. Para el trabajo con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. Con la ayuda de mi poder superior y mi buena disposición, buena voluntad, cuál es la mejor decisión que tome para mejorar en gran medida mi forma de vivir. Llegar a las salas de Alanón, aplicando y practicando y viviendo todos estos principios en todas mis acciones, sentimientos, sentimientos, pensamientos, como nos los enseña el paso 12, que es lo que regularmente nos impide tomar una decisión, la falta de autocontrol, el temor, el miedo a equivocarme, miedo a la crítica de los demás. ¿Qué sentimientos despiertan en mí cuando soy incapaz de tomar decisiones, frustración, disilusión, impotencia, ansiedad y angustia? Según la filosofía de Alanón, ¿qué significa tomar una decisión en un momento dado? Que tomar una decisión es un proceso, es la capacidad de tomar una decisión, es parte de la autoestima que poseemos. ¿Qué debo de tener muy presente en el momento de tomar una decisión? ¿Por qué? Si lo hice en medio de una crisis, recordemos las tres palabras claves. A la hora de tomar una decisión, tomo conciencia, luego me voy a la aceptación y por último a la acción. Solo de esta manera llegamos a tomar decisiones sensatas y coherentes. ¿Qué paso me da mucha claridad para tomar unas decisiones sanas? Todos, en general, no descartaremos ninguno. ¿Qué otros principios son súper importantes tener en cuenta en este tema? El padrinasmo, la oración de la serenidad, las expectativas poco realistas, el desprendimiento emocional con amor, los límites y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, dones y valores debo de tener en cuenta en el trabajo para tomar unas buenas decisiones? La prudencia, la confianza, sobre todo en mí mismo, la fe. Enfócate en el presente, cuáles son algunas de las sugerencias de la filosofía de Alanón para tomar una buena decisión. Confía en ti mismo y luego en mi poder superior. Identifica los riesgos a los pro y los contra. Hasta aquí el trabajo con el tema decisiones.